Música 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 Hey que tal como estan todos? Yo soy Juanes Y este próximo 14 de Julio los invito Para que me acompañen a todos los parceros ahí Vamos a estar con Polito en el Megatón Mundial En el City Field de Queens Así que vamos a armar una fiesta muchachos Ya nos vemos papá, suerte Música Y estamos aquí para invitarlos al Megatón Mundial de 2012 en el City Field de Queens Con la Mega Música 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 Fuemos. Secreto, el famoso Pipelón. Vamos a regalar un par de boletos VIP para verlos en el Megatón Mundial de Polito Vega. Fuemos. Secreto, el famoso Pipelón. Quiero invitarlos a todos para el Megatón Mundial de Polito Vega el sábado, el tercer 14 de julio, y allá estaremos. Andando.